Música Tenemos que el equipo de Leonel Fernández dice no hay hora ni fecha confirmada para alocución Amigas y amigos, reiteramos que no existe fecha ni hora confirmada para una posible alocución del ex presidente Leonel Fernández tal intervención se informará oportunamente por los canales oficiales autorizados entonces yo no entiendo esto yo no entiendo esto porque aquí dice que él no va a hablar por aquí le dicen que sí que va a hablar ellos mismos dicen que no, que el hombre no va a hablar pero se espera, se espera que para esta noche pero que es lo que va a hablar, que es lo que va a hablar que se va, que no se va yo le voy a decir sincero yo no voy a otra noche a él que ves, ahora es un japonés, allá es un japonés a playa que tiene una computadora no, él se va, se va, él se va él se va del PLD hoy es el día que él se va hay una promoción de un partido, creo que no diga la hora, por favor no, que no cuente conmigo ¿cómo fue? a las 4 de la mañana estaba yo buscando y gente, si me engaña con un canal ahí fantasma sí, no, de todo modo no, 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 lo que pasa fue ya hay un partido prácticamente creado que Neto se creó, yo relajo mío yo puse en Instagram que la gente como a las 10 de la noche sentían como que no habría que no lo habían encontrado en la discusión yo dije, no, no, señores si ustedes no encuentran el canal es que está en Reintel y Neto pensaba que Reintel existía todavía lo que sí es que el hombre es probable aunque digan aquí algunos que no es muy probable que para esta noche es probable pero no se aceptó también la auditoría no aceptó la junta posiblemente venga de ahí ponga el número ahí ¿usted cree que Leonel se va? ¿hoy se va? ¿hoy se va a Leonel? ¿usted cree que Leonel se va hoy? cuando dice que va a hablar el país cuando dicen que él se va digo, perdón, cuando va a hablar lo que quieren decir es que va a hablar para decir si oficialmente decide irse del PLD o decide quedarse para mí que sí ¿tú cree que se va? ¿tú cree en esto que se va hoy? para mí que se va y no se va pero hoy no se va de ahí hoy no se va, para ti no se va no, para mí no se queda ahí bueno, yo creo que hoy es el día que Leonel dice adiós ya ahí tomó la decisión pero lo va a hacer público hoy en el periódico Diario Libre considero un dibujo me voy a la casa y vendo el anillo y vendo la silla con la misma vara que usted mide será medido con esa usted será medido Ando Hino no 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 ¡Gracias por ver el video!